Thank you, Chris. Si es que me duerme un buga en el pescuezo Muchos lo intentaron y todavía hueso Quieren resultados pero sin proceso Pa' que darle peso a quien no vale un peso Trabajo en la calle y aún así estoy más limpio que el entero congreso No me hables grueso que mañana seré tu jefe y tu jefe un fan de eso Que Demi nunca creyó que su palabra vendió Que ahora me ve y parece ver Dios Yo sigo de pie con la ayuda de Dios Me desean la muerte pero le dije me voy Después de triunfar a la hoz Mis rimas son sus supos Tan enfermos que mienten como su post Yo no soy el boss A ti te llama escupe mierda Porque andas solo en blebla y lo que te sigue son moca Te vamos a prender como hierba Pa' que de una vez aprendas que es mejor cerra la boca Mala tuya cita en mi sofa Mala mi acierto te choca Me romcan de roca Y su puta jugando conmigo la parece un fog Cuando no son líderes son un gajo de títeres Y los guías a la envidia que ellos me los liberé Mientras que yo seguiré buscando cuantos miles No toco media puerta, puta yo la romperé Siempre loco en flow, en block, lo que era No traiga aquí si cosia era Puma con par de panteras Después de esta no hay nueva era Vos tomo mira que cena Pregunta tu veis como entrena Le digo mami y se encuera en mi casa Y tu en casa espera Vos tomo marce la boca Te disparan los cross, dime lobo capiche Yo no tengo enemigo, mi enemigo soy yo Yo no tengo amigo, amigo roba la biche Siempre estamos switch, pero no me fiche Tomando par de whisky con un par de british Parecían el licotero como venían, ja En la cama toda la piche La trato como mi biche, en un capucho para el chiche En mi baby grita chiche y la propina es la chiche Amando ceviche porque yo no quiero suche La española que me follo ahora me llama pichiche Chaitay